Buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, hay mucho ruido, entonces si no escuchan algo, si no entienden, pues avísenme. Mi nombre es Robin Perkins y yo soy el líder de la programa de tóxicos en Greenpeace México. Estoy con mi compañero Miguel Soto, es el campanista de la campaña y hoy les vamos a platicar un poco sobre la innovación, que tal vez como tema de Greenpeace no es tanto lo que se esperaba o que estamos haciendo aquí Greenpeace, en el campus. ¿Quién entre ustedes ya conoce a Greenpeace o lo que hacemos? ¿Algunos? O bueno, casi todos, ¿no? Entonces, esta es un poco la imagen que muchos tienen de Greenpeace, que somos unos hippies que vivimos en un barco salvando el planeta y dando abrazos a los árboles grandes, o que vivimos en barcos y paramos otros barcos más grandes. Esto es un poco más cerca a la realidad de lo que hacemos Greenpeace, pero todavía no es exactamente lo que hacemos todos los días, ¿no? Y estoy aquí para hablarles de una nueva campaña de Greenpeace, que para mí me emociona mucho. Es algo muy distinto y muy nuevo para la organización y se trata de la tecnología y los electrónicos y más que todo la innovación. Entonces hoy les voy a platicar un poco sobre la innovación y esta nueva campaña y de qué se trata y cómo ustedes pueden ser parte de la campaña, ¿no? Entonces, yo llegamos esta mañana y he escuchado la palabra innovación mil, cinco mil veces, ¿no? Entonces, casi todas las prácticas hablamos de innovación, ¿no? Este es como la definición de innovación. El término innovación se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias en un ámbito, un contexto o un producto. La innovación es realmente de pensar lo que más allá de lo que es posible, más allá de lo que podemos imaginar. ¿Ustedes saben quién es? Ahí. Sí, es Tesla. En 1926, Tesla imaginó el celular. Ya sabía lo que se explica ahí. Él hizo una descripción de lo que él pensaba en el futuro y vamos a tener como un gadget o algo para comunicar entre nosotros que era el tamaño del bocillo, ¿no? En el momento la gente pensaba pues está loco, está pensando más allá de lo que es posible. Pero hoy en día ya lo tenemos, ¿no? Si leemos muchos libros de ficción de ciencia, aparecen muchos inventos que ya tenemos hoy en día, como la tarjeta de crédito aparece en un libro de hace como 80 años, ¿no? Ya lo imaginaban. Entonces, la innovación es decir que lo que tenemos hoy no es el último, no es lo que tenemos que aceptar. Podemos ir más lejos e imaginar más allá de lo que es posible, ¿no? Este es otro ejemplo de Back to the Future. No sé si se traduce en español hacia el futuro, atrás hacia el futuro. En donde pusieron ya realidad virtual, ¿no? En su tiempo una cosa del futuro. Pero si andan por aquí hay un escenario de realidad virtual, es una cosa muy normal que la gente acepta como si fuera hoy en día una cosa que ya vuelve más normal y que vemos todos los días. Pero hace 20 años era una cosa del futuro, que nunca imaginábamos que iba a pasar así, hasta con los celulares, ¿no? Cuando yo hablo con mi abuelo y le explico el hecho que puedo hablar con él a través del video de aquí de México a Inglaterra, se explota la cabeza. Nunca pensaba que iba a ser posible. Este es un poco lo que debe ser y lo que es innovación. Ahora les voy a poner unos slogans de marcas de tecnología. No sé si ustedes pueden decir de cuáles son. Entonces el primero, ¿alguien sabe? Este es de Samsung. Entonces dice Next is now. Este. ¿Alguien? Este es de Huawei, que dice Make it possible, ¿no? Pues seguro que todos conocen esta. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Es de Apple, ¿no? Es el slogan muy conocido de Apple, de piensa diferente, no más allá. ¿Esta? Make believe. Este es de Sony. Entonces, y por último, que no tiene nada que ver, pero me gusta, es lo de Google. Que dice, don't be evil. Pero lo que tienen todos estos slogans en común es que están hablando de innovación, de crear, de decir, nada es imposible, ¿no? Hay que pensar las cosas diferente. El sector de tecnología está liderando y diciendo, tenemos que hacer un desafío para cambiar lo que aceptamos como normal, ¿no? Siempre inventando, imaginando y innovando hacia un futuro. Entonces, tal vez están pensando, ¿y Greenpeace qué? ¿Por qué me están hablando de eso? Eso voy. Entonces, primero que tengo una pregunta rápida para ustedes. ¿Qué marca de celular tienen y por qué? Entonces, ¿quién tiene un Samsung aquí? ¿Y por qué? Es fácil de manejar. Ok. ¿Alguien tiene un Apple? Un iPhone. ¿Por qué? El software. Ok. ¿Y tú también tienes un Apple atrás? ¿Y por qué elegiste comprar un Apple? Por rápido. Por rápido. Por rápido. Ok. Entonces, la mayoría entre Samsung, Apple, ¿qué más marcas? ¿Motorola? ¿Alguien tiene? ¿Motorola? ¿Y por qué? ¿Por precio. Por precio. Ok. Ok. Les voy a hacer varias preguntas durante la presentación para también entender un poco más de ustedes, ¿no? Entonces, ahora les voy a presentar qué es la campaña de Greenpeace, qué es True Innovation y por qué estamos aquí con ustedes hablando de la tecnología. ¿Alguien sabe qué es esta cosa ahí? ¿O a qué se parece? El Infinitum. Exacto. Este es el logo de Infinitum, el círculo de Infinitum, se llama. Y esto lo voy a usar para explicar la campaña de innovación y de tecnología de Greenpeace. Estamos, entonces, estos cuatro puntos se representan los cuatro puntos de la producción de nuestros gadgets y nuestra tecnología. El punto uno es el diseño. Empieza aquí en punto uno. El punto dos y después la manufactura, la producción de la tecnología que todos tenemos en el bolsillo, ¿no? El número tres es cuando ya empieza a aparecer en tus manos, cuando ya lo tenemos, ya lo estamos usando, ya lo hemos comprado como consumidores. Y el número cuatro es el fin de vida del producto, ¿no? Entonces, este es el círculo de producción que tenemos. Hoy en día, tenemos una manera de producir electrónicos que va así, cerrada. No se completa. No se completa el loop de producción. Entonces, hacemos productos, lo usamos y los tiramos. Hacemos más productos, lo usamos y los tiramos. Lo que estamos proponiendo desde Greenpeace es que se completa el círculo. Entonces, les voy a explicar un poco más sobre cada punto. Entonces, el punto uno. Primero, les voy a hablar un poco del mundo en que vivimos, la situación actual con los electrónicos y con los productos. Voy a hablar un poco de los problemas, pero después de las soluciones, porque no podemos nada más quejarnos de todo. Tenemos que también venir a decir, ok, ¿qué hacemos? Entonces, el primero es algo que se llama obsolescencia programada. ¿Algunos de ustedes ya han escuchado este tema de lo que significa? Obsolescencia programada, la idea atrás es que muchos productos están diseñados para durar menos tiempo de lo que podrían. Para sustentar un modelo de vender más productos, que se falla tu batería y tienes que comprar un nuevo producto. O que tu pantalla está rota y tienes que comprar un nuevo producto. Entonces, cuando muchas de las marcas de tecnología, de celulares, de gadgets, toman decisiones de diseño, piensan mucho más en cómo pueden vender más productos, en vez de cómo pueden hacer productos que duran más tiempo, que están hechos de una manera más inteligente. Esta es una decisión de diseño, en que hicieron, en muchos modelos de teléfonos modernos, hicieron teléfonos mucho menos gruesos, más flacos, más delgados, porque es lo que quiere la gente. Eso significa que ya no puedes sacar la batería y cambiar la batería. Es imposible. Ponen adhesiva, lo hacen muy difícil. Entonces, eso significa que para nosotros, pues ya no puedes reparar tu celular como podías antes. Entonces, con una simple decisión de diseño, de hacer un modelo más delgado, se hace mucho más difícil reparar y se hace la vida de los teléfonos, los gadgets, mucho más corta. No sé si ustedes en su vida tenían un Nokia 3310. Yo sí tenía y era una máquina, un tanque. La carga de un iPhone, en promedio son de 400 cargas. A propósito, no 400 cargas. Entonces, seguro que todos tenemos experiencias de siempre estar buscando pilas y un lugar para cargar el celular. Cuando antes, con el Nokia, tardaría tres meses. Sin cargarlo, tres meses. Entonces, claro, la tecnología ha cambiado y hay mucho más poder en los smartphones, pero es una decisión de decir, no, pues la batería, 400 cargas y ya. Y después tienes que comprar un nuevo modelo. No puedes reemplazar la batería como en los viejos Nokias, ¿no? Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron de celular? Y está bien, pueden decirlo honestamente. ¿O cada cuánto cambian de celular? ¿Cada año? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Cada dos años? ¿Alguien más que dos? ¿Tres? ¿Alguien menos que uno? Está bien. Lo que vemos es que ya cambiamos de modelo de celular mucho más rápido de lo que hacíamos antes. Ya es normal que con tu contrato, con los nuevos modelos que sacan, cambias cada seis meses, cada año, para un nuevo modelo con cambios chiquitos. Es un modelo económico que nos han vendido para decir, sí, necesitamos más y más y más. Y no era siempre así, no tiene que ser así, ¿no? Entonces, problema número dos, va a mejorar la presentación, ¿no? Estamos en problemas, pero vamos hacia soluciones. Estamos ahora hablando de la manufactura de los celulares, ¿no? Y quiero hablar de tres puntos específicos. Energía, trabajadores y químicos. Entonces, primero, probablemente saben que la energía renovable hoy en día se está cambiando muy rápido y muy fuerte. No estamos ya yendo hacia un futuro con energía renovable. Pero un problema con el sector de tecnología es que tienen miles y miles y miles y miles de fábricas, produciendo muchos componentes en todo el mundo. Este sector tiene un poder impresionante para cambiar el uso de energía para estas fábricas. Hoy en día, la mayoría están usando energía sucia, ¿no? Pero las marcas grandes, lo que queremos y pensamos que puede ser posible, es que usan su innovación para pedir una cadena que usa nada más energía renovable en todas las fábricas. No como una política de la marca, es decir, somos una marca con una cadena que usa energía renovable. El problema dos, este es un ejemplo, no sé si alguien ha abrido su celular, su smartphone, y si ven los componentes que hay adentro. Es impresionante, ¿no? Son miles y miles de componentes. Y este es un poco un esquema de la cadena de producción de electrónicos, ¿no? Es complejísimo. Y eso, en muchos de los procesos, se usa químicos tóxicos para producir, para limpiar y para hacer los productos, ¿no? Y dentro de todos estos miles de componentes, estamos hablando del uso de muchos, muchos químicos tóxicos. Y esta es una falta de pensar en alternativas. Hay algunas marcas que sí están pensando avanzando, pero la mayoría siguen usando procesos que usan químicos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, retardantes de flama, PVC, metales pesados, que se encuentra dentro de muchos gadgets de hoy, ¿no? Que son químicos que pueden tener un impacto sobre la salud y sobre el medio ambiente. Entonces, no tiene que ser así. Son químicos viejos, que están reconocidos muchos como peligrosos. Y nosotros pensamos que un sector de innovación debe innovar en sus productos también para el planeta. Y el tercer punto, que tal vez ustedes han escuchado muchas historias de trabajadores en China, en muchos escándalos, es el impacto sobre los trabajadores de electrónicos. Que trabajan con muchas horas, pagando muy poco y bajo condiciones muy fuertes, ¿no? Y hay una, y muchas veces vemos una falta de responsabilidad de marcas grandes hacia toda su cadena de producción y los trabajadores. Y no sé si ustedes saben, alguien sabe que aquí en Guadalajara es un centro de producción de electrónicos. En el mundo y en México. Se llama el Silicon Valley de México. O el Tequila Valley, también, algunos se llaman. Entonces, aquí tenemos, aún en México, un centro de producción de electrónicos. Muchas fábricas haciendo componentes, ¿no? Tanto en China, no es un problema lejano. Algunos kilómetros de aquí, hay fábricas produciendo componentes de nuestros electrónicos. Entonces, el tercer punto es reparación. De lo que hablamos un poco ya, de lo difícil que es reparar celulares. O nuestros gadgets, hoy en día. ¿A quién le ha pasado que rompieron una pantalla? De un celular. O que se cayó, o que se pelearon entre pareja. Y saben, todo es celular. Nos contó unos amigos que tienen una empresa de reparación. Que un señor llegó y que estaba jugando a Angry Birds y perdió. Y murió su celular y rompió la pantalla. Por enojo, murió su celular y lo tuvo que reparar. Hablamos con unos expertos de reparación y nos dijeron, no tiene que ser así. El diseño de la pantalla para romper, lo podrían cambiar fácilmente. Para que no se rompe tan fácilmente, ¿no? Entonces, hablamos otra vez de una decisión de diseño. Para que se rompe y después se hace mucho más difícil o costoso reparar el gadget. Otra cosa que muchas marcas ahora están haciendo, es pegando los componentes con adhesivo. Entonces, en los iPads, como un ejemplo, para repararlo, lo tienes que calentar. Para que se funde el adhesivo, para después abrirlo y sacar la batería. Entonces, antes era mucho más fácil reparar y ahora se está haciendo mucho más complicado. ¿Por qué? Por el mismo modelo de decir, pues necesitamos más productos nuevos en vez de reparar los que ya tenemos. Que es, al final y con muchos problemas de medio ambiente, es una estupidez. Es una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo. Y que llevamos a un punto en que decimos, pues no tiene sentido. Y el tercer punto que a mí me gusta mucho, es una historia de una tienda, bueno, un sitio online de reparación. Este señor, que se llama Tim, es de Australia. Y él tenía un blog en que ponía los manuales de reparación y diseño de productos. Subía los manuales a su página, para que todos podrían ver cómo reparar las cosas y compartir esta información. Él recibió, este era de Toshiba, de laptops. Recibió una demanda de Toshiba, diciéndole que tenía que bajar los manuales de reparación de sus productos, porque eran de ellos. Ellos tenían los derechos de estos manuales. Entonces, lo que estaban diciendo es que no queremos que comparten cómo reparar nuestros productos. Porque somos, y es un punto otra vez de ridículo, ¿no? Este señor nada más quería compartir cómo reparar, aprender cómo están los productos. Y le demandaron. Y no es el único caso, ¿no? Pero es interesante. Entonces, ¿alguien aquí no ha reparado y ha comprado un celular por lo difícil o lo caro que es reparar? ¿Sí? ¿Algunos? Yo sí sé que vivo en el DF y en el DF pues hay mucha desconfianza de reparación, que te sale caro, que no lo hacen bien y que es mejor comprar un nuevo teléfono que repararlo, ¿no? Que cuando pensamos en los recursos que hacemos para hacer un teléfono, es una locura que reparación no sea accesible, fácil y normal, ¿no? Entonces, este es punto tres y punto cuatro es qué pasa con los electrónicos cuando ya no ocupamos de ellos. Voy a preguntar después la pregunta. En México reciclamos oficialmente 10% de nuestros electrónicos. Esos son todos los electrónicos, ¿no? O sea, 10% de toda la basura electrónica que generamos se recicla de la manera formal. Formal, ¿cómo debe ser? 50% quedan en las casas de las personas, como todos tenemos un cajón lleno de celulares o electrónicos en que no sabemos qué hacer con ellos. Y el 40% se recicla informalmente. O sea, ¿qué pasa el chatarrero? Que te dice, se vende colchones, geladores. Entonces, el 40% se recicla informalmente por el chatarrero. Y eso, pues tiene un impacto sobre el medio ambiente y potencialmente sobre la salud. Todos esos químicos tóxicos que mencioné, si no los reciclamos bien, pueden salir y dañar el medio ambiente. Además, este es un estudio de Naciones Unidas que dijo que por cada 41 celulares se puede sacar un gramo de oro. Usamos muchos recursos muy preciosos para hacer los celulares. Y después de tirarlo en la basura, es una pérdida de recursos, es una pérdida económica de lo que podríamos extraer y reutilizar. Entonces, hay otras tasas de 300 toneladas de oro por año que podríamos sacar. Este es nada más oro, hablamos también de muchos otros materiales. Entonces, otra pregunta, ¿quién tiene más que dos celulares que funcionan o no en su casa? Pues yo diría a todos. ¿Y quién no sabe qué hacer con ellos? ¿Y por qué lo guardan? Pues es interesante, yo soy igual, estamos en un punto en que tenemos toda esta tecnología que usa muchos recursos, mucha tecnología y está en casa. O no sirve para nada, no extraímos el oro, los materiales, nadie más lo está usando. ¿Y por qué? No es un sistema estúpido. Entonces, el reto aquí para Greenpeace es que no queremos hacer una campaña de tecnología verde o sustentabilidad. Queremos redefinir y cambiar lo que significa innovación. Muchas veces innovación y las marcas hablan de una pantalla más clara, una cámara mejor, un procededor más rápido. Y nosotros decimos, pues, si aplicaríamos la misma innovación para el planeta, ¿qué podría suceder? ¿Cómo podríamos completamente repensar cómo diseñamos los productos para no tener este mismo impacto y asegurar un futuro? Entonces, queremos innovación y planeta juntos, no como dos cosas separadas, no como hacemos innovación y tenemos nuestro reporte de sustentabilidad para hacer palomitas. No, queremos que sea una parte fundamental de innovación. Innovación quiere decir tecnología más rápida, pero también un medio ambiente limpio y un futuro asegurado para todos, que miden su impacto. Les voy a poner unos ejemplos de otras maneras de pensar las cosas. Estas no son las soluciones finales, pero son ejemplos de unas empresas, unas personas que han pensado, pues, podemos hacer las cosas diferente. No tiene que ser así. ¿Alguien sabe qué es eso? No escucho, pero creo que entendí lo que dijiste. Dijiste, son como celulares en partes, en que puedes sacar y poner. Ahí viene un micro. Sí, pues, son celulares armables. Digamos, quieres más batería y le pones una batería que dure más. Quieres mejor cámara, le pones una cámara que dure más. Y si te interesa la velocidad, pues, le pones más velocidad. Exacto. Y lo interesante es que duran más, están diseñados para que te duren más de dos años, más de un año. Sí, ese es algo que se llama, es un proyecto de Google, este que se llama Proyecto ARA, y es algo que se llama tecnología de celulares modulares. En lo que decías de, si quieres cambiar tu cámara, cambias la cámara, no todo el modelo, compartes distintos. Entonces, lo que hicieron es decir, pues, el celular no tiene que ser así, podemos repensar el diseño y hacer otra cosa. No digo que esta es la solución del teléfono de futuro que necesitamos, pero es un ejemplo de dónde podríamos ir. ¿Alguien sabe qué es eso? Esta es una máquina que hizo Apple, que se llama Liam, es un robot. Y lo que hace Liam, es que separa, este es un iPhone 6, separa los componentes de un iPhone, así, todos los componentes, la cámara, el procesador, el chip, los separa y después para reciclar. Existen dos Liams en el mundo y nada más tratan del iPhone 6. Entonces, es una visión de dónde tenemos que ir. Lo que pasa con la mayoría de los smartphones ahora, los smartphones, es que los funden en smeltes grandes, usan el plástico para hacer el fuego y los funden y sacan lo que queda, no los metales. Y nosotros lo que decimos es que necesitamos que los sacan todos los componentes y lo reutilizan. Entonces, lo que está proponiendo aquí el robot de Apple es un paso hacia adelante, no es la solución, pero muestra que sí se puede con innovación, repensando las cosas que podemos tener. ¿Alguien sabe qué es eso? Esta es una empresa, es este teléfono, es una empresa holandesa que se llama Fairphone. Es una empresa muy chiquita, pero lo que han logrado y lo que querían hacer era hacer el primer teléfono justo y sustentable en el mercado. Entonces, lo que tiene el Fairphone es que puedes ver toda la cadena de producción, quién lo produjo, bajo cuáles condiciones, de dónde vienen los materiales, toda la producción. Lo diseñaron para que sea reparable. Hay un sitio, hay un sitio, un fórum que se llama iFixit y ellos hacen como scores de reparación. No sé si se explica scores, pero como un iPhone tiene, no sé, 4 sobre 10, un Samsung tiene tanto sobre 10. Y el Fairphone es el único modelo que tiene 10 sobre 10 por la facilidad de reparar, de cambiar los componentes y para que dure más tiempo. Sale a más o menos 10 mil pesos, o sea, es en el mismo rango que los otros celulares y no trabajo para Fairphone, es nada más un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas diferentes. Es una empresa chiquita en Holanda que dijeron, pues nosotros vamos a intentarlo, porque ninguna de las marcas está haciéndolo, lo intentamos y vemos. Y están mostrando que sí se puede hacer, no están completamente verdes, sustentables. El tema de químicos tóxicos, por ejemplo, todavía no están hablando de eso, pero mostraron otra visión. Y hicieron y vendieron un producto que sí funciona al mismo nivel que las marcas, pero con una historia diferente atrás. Se llama Fairphone, que es muy interesante. ¿Qué les parece estos ejemplos? ¿Les interesa? ¿Les gusta? ¿Piensan que es posible? Sí, no, sí, sí. Ok, estos son ejemplos más allá de Greenpeace, estos son ejemplos de empresas, de innovadores. Entonces, ¿qué quiere Greenpeace? ¿O qué propone Greenpeace? ¿Cuál es nuestra visión? Les hablé mucho de los problemas, ahora quiero ver un poco por dónde queremos y dónde podemos ir, si realmente atacamos este reto. Entonces, les voy a hablar de nuestra visión, de cómo imaginamos la tecnología del futuro, la innovación verdadera. Entonces, el teléfono futuro, ya les platicé un poco sobre los cuatro pasos, de diseño, manufactura, etcétera, etcétera. Voy a empezar igual con este dibujito, uno, dos, tres, cuatro y el círculo que queremos cerrar. Entonces, nosotros pensamos que muchas de las decisiones tienen que venir en el diseño de los productos, ¿no? Si replantamos cómo diseñamos los productos, pensando que pueden durar más tiempo, que pueden ser reparables, que pueden ser con menos químicos tóxicos, ¿por qué no? Si es un sector que dice, somos los más innovadores, tenemos las mentes más brillantes del mundo, pues aquí está el desafío de hacer diseños diferentes y empezar a hablar de estos temas y tomar el desafío. ¿Quién va a ser la primera marca que nos saca un diseño que dice, sí, dura más tiempo, sí, se puede reparar? Nosotros estamos orgullosos de tener el primer modelo que está amigable con el planeta y súper innovadora y súper chido, ¿no? Este es lo que pensamos que es posible. En la manufactura, hay muchos ejemplos de los centros de datos, se dice centros de datos, en que Facebook, por ejemplo, hizo un compromiso con Greenpeace de tener 100% de todos sus centros de datos que usan energía renovable. Es una empresa enorme. Hay otras empresas que están igual empujando, diciendo, nosotros somos de tecnología, no aceptamos lo que es normal, vamos a empujar algo diferente, algo hacia el futuro. Entonces, una cadena de producción que usa nada más energía renovable, sí es posible y sí lo pueden hacer estas marcas y esta industria. Igual con las condiciones de trabajadores y el uso de química verde o de hacer otras maneras de producción y pensar, necesitamos realmente usar este químico que después descargamos, que después exponemos a los trabajadores. Entonces, no, pensamos, usamos la innovación y nos damos el reto. No es algo que va a pasar de hoy a mañana, pero al menos hay que aceptarlo y decir, es por donde queremos y debemos ir, ¿no? La tecnología está creciendo a una tasa increíble, ¿no? Ya tenemos más modelos, más smartphones, ya es hora de cambiar el rumbo. Y el tercer punto es cuando llega a nuestras manos y aquí son dos puntos interesantes, ¿no? Queremos una revolución de reparación. Es fácil, queremos que todos podamos reparar, saber unas cosas sencillas, que reparación no sea una pesadilla, pero sea algo que dice, sí, es normal. Si me falló el chip, lo voy, lo reparo y ya. En Greenpeace vamos a estar haciendo talleres de reparación con nuestros grupos locales de voluntarios, mostrando cosas sencillas que todos vamos a hacer para reparar nuestros gadgets, ¿no? Para que se vuelva una cosa normal, no una cosa como, me va a costar mucho dinero, no confío, ¿no? Reparación debe ser como parte de la, una cosa normal. Y la segunda parte es que hoy en día más que nada y más que nunca tenemos el poder en nuestras manos con los smartphones de hacer una diferencia y pedir a las marcas y la industria que no queremos que sea así, no tiene que ser así. En Greenpeace no trabajamos solos, ¿no? Somos pocos y muy afortunados que nos pagan a hacer este trabajo, pero no logramos nada sin el apoyo de millones de personas como ustedes, ¿no? Entonces tenemos el poder como consumidores, como amantes de las marcas, de cambiar esta situación y hacer una diferencia. Y la cuarta es que necesitamos un sistema que se llama un closed loop. Este círculo que les mostré, que no está cerrado, necesitamos que esté cerrado. Que producimos celulares, lo usamos, lo reciclamos, lo producimos, lo usamos, lo reciclamos, ¿no? Los recursos quedan dentro de una cadena, un círculo de producción. En vez de producimos y tiramos. Entonces esta es una visión no tan complicada, pero necesita involucrimiento, necesita inversión, necesita ganas de la industria de cambiar el modelo de vender y hacer nuestra tecnología. Entonces, lo que necesitamos, esta campaña no se lanzó todavía, este es un advanced preview para ustedes. Lo vamos a lanzar en las próximas semanas aquí en México y va a ser una campaña global en que vamos a hablar de la innovación y el reto de cambiar la tecnología del futuro. Entonces, ahora les estoy dando un advanced preview y para saber un poco qué opinan, si les gusta o no. Entonces, lo que a largo plazo necesitamos es innovación, necesitamos creatividad, necesitamos valor para decir, no aceptamos las cosas como son. Vamos a otro rumbo y vamos a pedir que las cosas sean diferentes. Necesitamos mentes brillantes, necesitamos mentes brillantes, hay muchas personas aquí en el campus que tienen ideas de locura, que están trabajando en proyectos. Necesitamos esta visión, esta inspiración y innovación para decir, en el nombre del planeta, pues hacemos las cosas diferentes. Y también necesitamos mentes abiertas para decir, no tiene que ser así, yo pienso que puede ser diferente y yo como ciudadano, como alguien que tiene un celular, que compra tecnología, puedo hacer una diferencia con mis decisiones de compra y con las marcas. Y necesitamos trabajar juntos, las marcas no deben ser las únicas de ofrecer las soluciones. No, muchas han mostrado que una idea viene de cualquier persona que puede cambiar el mundo. Necesitamos estar muy abiertos a las ideas de todos lados y que poner la presión y decir, hay otra manera. Mira, esta persona propuso, este estudiante del TEC de Monterrey, propuso esta idea increíble para cambiar este componente. ¿Por qué no la adaptamos? Necesitamos más personas trabajando en eso para buscar las soluciones que queremos. Y necesitamos romper el status quo. Llegamos a un punto en que aceptamos la industria, el modelo en que estamos. ¿Por qué no lo podemos romper? El sector de tecnología siempre ha rompido con el status quo. Es por eso que las cosas avanzan, la tecnología siempre cambia, porque alguien dice, pues, ¿por qué es así? ¿Por qué no lo hacemos de tal manera? Entonces necesitamos, en esta campaña, romper lo que aceptamos como status quo. Y necesitamos, y dice, redefinir y no edifinir, el futuro de nuestra tecnología. Estamos en un punto en que podemos cambiar el rumbo por donde va la industria y por donde va nuestra tecnología. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero, como dije antes, no lo podemos hacer solos. Y esto no salió como debe, pero voy a pasar al próximo. Oh, no. Que tiene que ser así. Esta es un poco la idea de Greenpeace no actúa solos. Este es de Game of Thrones para los que conocen. El último escenario. Necesitamos muchas personas trabajando en este tema y unidos podemos realmente hacer una diferencia. Todo lo que hemos ganado en Greenpeace, desde que inició Greenpeace, fue gracias a las personas. Greenpeace hace una campaña, pero la campaña no existe. Sin el apoyo, sin la firma, sin la decisión. Este acto de valor. Si yo no acepto las cosas como son, me una al movimiento y vamos a cambiar las cosas. Y hemos ganado muchas victorias gracias a eso. Y en esta campaña no va a ser diferente. Las marcas, la industria, escuchan a ustedes. Escuchan a las personas, los millones que compran productos. Queremos, no queremos criticar. No queremos poner un desafío a las marcas. Queremos decir, amamos tu tecnología, pero puede ser mejor. Greenpeace no quiere decir, no, ya no compramos. No somos antitecnología, queremos, sí, tecnología, pero amigable con el planeta y transformado y muy innovadora. Y ya está la página web de Greenpeace, el Facebook y el Twitter. Hasta ahora no van a encontrar esta campaña porque todavía no está en vivo. Pero ahí está el hashtag, entonces entran ahí y cuando ya está vivo van a saber de qué se habla y de qué es True Innovation y qué es la campaña de Greenpeace Electrónicas. Entonces, muchas gracias. Ahora, si tienen preguntas, pues estoy muy abierto a todas las preguntas o dudas que tienen. Y gracias por escuchar. Y también, si nos pueden decir lo que les parece la campaña. Si estamos en el buen rumbo, si piensan que olvidamos algo o lo que sea. También queremos escuchar el feedback de ustedes, que son amantes de la tecnología también y queremos saber si estamos bien, les interesa, les inspira, qué podemos hacer diferente o qué está chido. Hay un micrófono. Y tal vez rápido antes voy a explicar lo que es eso, porque tal vez lo vieron y pensaron, ¿qué es? Esta es una escultura que nos hizo un artista que se llama Amanda de la Rosa y es un espejo infinito. Entonces, cuando lo ven desde aquí, lo ven mejor, pero la idea es que ven celulares, pero así es infinito. Nada más hay una línea de celulares, pero con el efecto de espejo se va hacia el infinito. Entonces, la idea es comunicar un poco lo que les explicaba del círculo, de si necesitamos una producción hacia infinito y no cerrado. Entonces, si quieren pasar después y sacar fotos, como quieran. Entonces, preguntas. Bueno, así como las dos máquinas que Apple tiene para desamblar sus celulares, también ustedes podrían exigirle con nuestras firmas de quienes estamos con Greenpeace para que lo haga cada compañía, ¿verdad? No solo en México, sino en todo el mundo. Y bueno, tendríamos que hablar de demasiada gente que tenemos que firmar y es un trabajo, va a ser un trabajo arduo, pero yo pienso que ahí se puede. Desafortunadamente hay empresas como Bimbo que, a pesar de que se juntan miles y miles de firmas, son reacios a cambiar su forma ecológica de producir sus, de obtener sus productos, ¿no? Entonces, esperemos que ahí se pueda y vamos a seguir con ustedes. Más que pregunta, perdón. No, gracias. Sí. Un punto clave de la campaña a largo plazo es un movimiento de las marcas y de la industria, ¿no? En este momento ya no estamos, todavía no estamos al punto de pedir las cosas así definidas a las marcas. Estamos preparando la campaña, como dije. Pero si queremos cambiar, las marcas están o tienen un punto central para cambiar, ¿no? Greenpeace tiene mucha historia de poner presión pública hacia marcas y logran muchos éxitos. Entonces, depende mucho de la marca, pero con un movimiento global y millones de personas, sí las marcas escuchan y sí muchas nos hacen caso. Porque tiene un impacto sobre las ventas, la reputación, etc. Entonces, Greenpeace es fundamental. Siempre estamos muy abiertos, negociamos, platicamos con las marcas. No es nada más atacar. Queremos hablar, queremos negociar. Pero un punto en esta campaña también necesitamos el involucramiento de las marcas en ciertos puntos que ya expliqué, ¿no? Hola, por acá. Dos cosas. La primera, acá, acá. Perdón. Todo bien. Un consumidor, ¿qué puede hacer hoy para garantizar que está consumiendo de forma responsable? ¿Qué le recomiendan a ustedes a alguien que va a comprar un celular, que mire qué, que busque qué cosas? Y segundo, no sé si es la persona indicada para responder la pregunta, pero quería saber si tienes algún comentario sobre la carta que les mandaron los premios Nobel, sobre los GMOs, sobre los genéticamente modificados que ustedes se ponen y ellos piden que no se opongan. Sí. Pues la primera pregunta, hay varias cosas que podemos hacer ya para cambiar, ¿no? Una de las cosas sencillas es que cuando te ofrecen un upgrade del próximo modelo, dices, no, no quiero y no necesito un upgrade, estoy bien con el teléfono que tengo. Otra cosa es que uno se puede aprender unas cosas sencillas de reparación, ¿no? En este sitio que les dije, iFixit, tienen tutoriales, millones de tutoriales sobre celulares, laptops, hasta carros, ¿no? Tienen de todo. Y es muy fácil, entras y te dan paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Entonces, aprender a reparar cosas. También algo que podemos hacer es preguntar de dónde vivimos, pues, ¿dónde están los reciclatrones? ¿Dónde y cómo puedo reciclar mis electrónicos? No quiero darle al chatarrero, quiero ver cómo y dónde hacerlo. Y también a las marcas, ¿no? Si tienes tal marca, podemos preguntar cómo un consumidor, ¿dónde llevo mi teléfono viejo? ¿Qué hago con estos gadgets que tengo, no? Entonces, cómo que la campaña va evolucionando y nosotros vamos a estar proponiendo muchas cosas diarias, soluciones, no tanto, no nada más firma aquí, pero cosas que podemos hacer cada uno para cambiar. Necesitamos cambio de marcas, pero también cambios personales, ¿no? Entonces, es esta mezcla de los dos actos. ¿Sí? Y la segunda era sobre documentales. Ah, pues, este es un tema que yo soy la campaña de tóxicos, ¿no? Si entras en la página de Greenpeace, ahí está la respuesta a la carta. No quiero entrar ahora en este tema, en este debate, tampoco soy el experto en este tema, pero si entras en greenpeace.org.mx, ahí está la respuesta de Greenpeace frente a la carta que nos mandaron, ¿no? Y lo ven ahí. ¿Había otra pregunta por aquí? Y después. Hola. ¿Ustedes tienen ya algún proyecto donde tengan como un seguimiento o en base de datos o algún almacenamiento para saber qué procesos las empresas podrían hacer para ya hacer esta migración a eco-friendly procesos? O sea, como ya datos concretos incluso que podrían compartir en algún sitio web o algo. Sí. Pues, el sitio web de la campaña se va a lanzar en las próximas semanas, pero Greenpeace llevamos muchos, muchos años trabajando en electrónicos. En el pasado saqueamos algo que se llama el guía de electrónicos verdes cada año, que era como un reporte de todas las marcas que estaban haciendo bien y que no. Entonces, si buscas en las páginas de Greenpeace, hay mucha información y reportes sobre los electrónicos del pasado. Y cuando se lanza la campaña, va a venir con mucho más detalle y mucho más material sobre las soluciones que ofrecemos y sobre dónde están las marcas, ¿no? Porque eso también, como ciudadanos y para consumidores, queremos saber cuál es el mejor marca, cuál es el peor marca, en cuáles condiciones y qué puedo hacer. Entonces, cuando ya la campaña viene con más fuerza, toda esta información va a aparecer en el sitio web. Pero si buscas, ya hay muchos datos, pero del pasado, ¿no? Entonces, estamos actualizando ahora. Gracias. Aquí. Hola. Hola. Yo veo aquí varios retos porque creo que obviamente nosotros tenemos que tener la conciencia de tener nuestro celular. ¿Puedo subir un poco? Sí. De tener nuestro celular y, pues, en vez de tirarlo, repararlo así, que no nos dure más. Pero también las compañías que venden celulares quieren maximizar sus ganancias. Por eso, pues, tienen su celular que dura menos tiempo. ¿Cómo podríamos ser para que las compañías también cambien su visión y que ellos mismos también fabriquen? Porque creo que sí hay la tecnología para que el celular dure más. ¿Cómo podríamos ser que cambie la visión de las grandes compañías? Gracias. Sí, este es un poco el problema de raíz, ¿no? Todo lo que expliqué, cuando vemos el raíz del problema, tenemos un modelo económico que quiere generar más basura y vender más productos. Entonces, si realmente queremos hacer una transformación en este sector a largo plazo, tenemos que cambiar este modelo. Pero este modelo tampoco existía antes tanto, ¿no? Entonces, es un modelo que fue creado y que nosotros pensamos que puede cambiar. Todavía no sabemos, ok, cuál es la solución para el modelo económico, para la tecnología del futuro. Pero sí lo tenemos que cambiar. Porque si no lo cambiamos, pues, vamos a seguir generando basura y generando mucho más, mucho más celulares y teniendo un impacto mucho más fuerte en el medio ambiente. Entonces, esto es la razón que el problema fundamental es este modelo de vender, 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 vender. Pero es un problema que no se cambia de un día al otro. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de un sistema. Pero queremos cambiar. Es nada más que va a tardar más tiempo y necesitamos más mentes brillantes para ayudarnos. Y las marcas se desafían y decir, ok, ¿cuál otra manera podemos hacerlo, no? En que seguimos con una industria que sí funciona y que sí vendemos, pero es responsable y que no tiene este impacto. Entonces, sí es un muy buen punto y es muy complejo, pero necesitamos atacar y hablar de este punto, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Duda, algo de feedback, ¿les gustó, no les gustó? ¿Se van a involucrar? Sí. No, pero cuando ya está lista la campaña, cuando ya tenemos los materiales y las acciones muy concretas de todo lo que podemos hacer, así lo van a reconocer y es nada más para presentarles por dónde queremos ir, qué queremos hacer, ¿no? Entonces, si no hay otras preguntas, ¿no? Pues, muchas gracias por escuchar y cualquier duda pueden entrar en la página de Facebook, en nuestro sitio, pueden ponerse en contacto con nosotros, unirse como ciberactivista, voluntario, socio. Necesitamos más personas actuando con nosotros para hacer este cambio. Entonces, Greenpeace no existe solo y gracias por estar aquí hoy, es el primer paso y lo agradezco mucho de haber escuchado y esperamos que podamos cambiar las cosas, ¿no? Gracias. Gracias.